José Carlos Bermejo José Carlos Bermejo es director general de Humanizar Centro San Camilo de Tres Cantos además es profesor universitario en la Universidad de Llamont-Jud y la Católica de Portugal y ha escrito numerosos libros nos va a hablar de las competencias blandas Muy bien Muchas gracias Soledad Gracias Presidenta con mucho cariño voy a compartir esta reflexión, os saludo con ternura en nuestro centro hemos dicho que este año es el año de la ternura y intentamos investigarlo y ponerla en práctica para beneficiarnos como retorno porque siempre es bidireccional Bueno voy a hablar efectivamente sobre esto que es lo que da título y que yo sé que genera reacciones normalmente espontáneas y también propuestas de llamarlo de otra manera lo llamaremos, yo me subiré al carro de la mejor de las propuestas que me llegue hoy esta mañana yo sigo llamando las competencias blandas y lo que voy a hacer va a ser brevemente los primeros minutos enunciar una serie de situaciones que a mi juicio reclaman la necesidad de lo que todavía yo llamo competencias blandas y después enunciarlas y en 10 minutos no dará para más y me ayuda Soledad a ser fiel al horario Entonces hablamos una y mil veces que tenemos que procurar soporte emocional y la pregunta es cómo se hace esto, cómo se da esperanza cómo se comunica, cómo se maneja el sufrimiento, menos mal nos ayuda Enrique y tantas personas a subrayar esta experiencia biográfica y no solo biológica que es la que vivimos los seres humanos cuando enfermamos, cuando acompañamos a los demás en los procesos de vivir el morir o cuando somos los protagonistas esto cómo se hace siendo así que es tan difícil, cómo se maneja la situación es tan concretita como esta que hemos bautizado así fue Marcos me parece, Gómez Sancho que la bautizó el síndrome del hijo de Bilbao esa experiencia que sucede cuando el familiar que vive fuera regresa y se encuentra a su ser querido tan mal y reacciona con agresividad y violencia disparándola contra los cuidadores que no tienen la culpa porque le tenéis así, porque no la habéis llevado porque no la habéis hecho cómo se maneja esto, cómo se acompañan las personas que claudican y que también por esto es mejor para tantas personas vivir la fase del final en unidades especializadas y no solo en casa porque no es solo la casa el escenario ideal para todos estos tópicos yo creo que son muy interesantes defenderlos pero también matizarlos mucho porque si los universalizamos habrá muchas familias que sufrirán las consecuencias de no haber recibido lo que en una unidad se está también durante las 24 horas preparado para responder cómo manejar situaciones de duelo hablar de paliativos y hablar de duelo es hablar de lo mismo es decir, el proceso de integrar el dolor, el sufrimiento que producen las pérdidas pero este a veces es ambiguo y es antes de que se produzca el fallecimiento sobre todo cuando la enfermedad es degenerativa y no permite ya a la persona saber si mi hijo es mi hijo quién eres tú quién soy yo bueno, esa situación tan ambigua como es el duelo anticipado o esa otra que se llama el síndrome de Lázaro entre comillas porque literalmente tiene otro significado cuando ya la muerte se ha producido pero encontramos un grupo de personas en cada uno de nuestros equipos que estábamos preparados para acompañarles hasta el final y se produce un punto de inflexión mejoran las personas se estabilizan y muchos profesionales tienen que entregar esta mala noticia su ser querido está mejor tiene que volver a casa o tiene que desligarse de este servicio y esto se convierte para algunos en una mala noticia ¿no? ¿cómo acompañar al síndrome de la codependencia o esa circunstancia en la que los cuidadores de las personas dependientes se convierten en dependientes del dependiente y no son virtuosos que están entregados permanentemente al cuidado sino que son necesitados de ayuda para vivir sanamente la interdependencia ¿cómo prevenir este famoso síndrome del que yo creo que ya toca hablar menos y toca dar la página siguiente volver la página y seguir hablando de otras variables que nos ayudan otros autores también con mucha profundidad ¿no? la satisfacción por compasión la fatiga por compasión que son simultáneas son se pueden dar simultáneamente y no necesariamente el síndrome del burnout ¿cómo entregar las malas noticias? ¿cómo manejar bien el pacto de silencio? ¿cómo discriminar entre este cuando es adaptativo y cuando no es adaptativo porque no hay que desmontar todo tipo de pacto cuando este es defensivo y ayuda a las personas ¿cómo cultivar las esperanzas? hicimos un trabajo en nuestra casa voy poniendo paper al lado porque son casi siempre trabajos que hemos hecho en nuestra casa los apellidos con los que se va resignificando la esperanza en las situaciones de las últimas semanas y los últimos meses de la vida ¿cómo acompañar a las personas que no nos piden ayuda médica para morir sino que expresan el deseo por agotamiento por cansancio de que la muerte ya se produjese ¿no? porque desean anticipar la muerte para sí mismos o para sus seres queridos ¿cómo gestionar bien la relación informativa en la que busca realmente el consentimiento la que busca realmente el consentimiento para que la práctica de la sedación paliativa sea adecuada y no sea una mera rutina ¿no? ¿cómo gestionar los problemas éticos? ¿cómo ayudar a la familia a comprender que su ser querido no come porque se está muriendo y no se va a morir si no come que es algo que cuesta tanto aceptar cuando el ser querido es el que se está muriendo ¿cómo encarnar las virtudes y la excelencia en la profesión? bueno estas quería hacer unas pinceladas de tres minutos estas y otras situaciones nos desafían a lo que nos ha dado por llamar pero no ha sido el primero vuelvo a encontrar en universidades particularmente de Chile y actualmente en Ecuador están investigando y ahora también en España estáis haciendo trabajos algunos de vosotros Julio para buscar los indicadores de cada una de estas competencias las llamemos como sean y sus subcompetencias bueno es necesario cultivar no solo las competencias cognoscitivas el saber sino también ese otro mundo del saber hacer del saber estar que no son solo actitudes y no son solo virtudes como me proponen también algunos otros cuando pensamos sobre esto hemos hecho algún trabajo por ahí sobre cuáles consideran las personas que deberían ser estas competencias y más allá de las científico técnicas de las que adquirimos digamos mientras el currícula de la carrera que cada uno hayamos podido hacer en la universidad las competencias así llamadas blandas son las siguientes y estos son los tres minutos en los que desarrollo la idea competencias relacionales antiguamente en medicina había una carrera entera que se llamaba una asignatura entera que se llamaba retórica era una asignatura que invitaba entrenaba supervisaba a los candidatos al uso de la palabra no sólo a la escuchativa técnica y podríamos profundizar tanto sobre ella sino al uso de la palabra la peizó de la antigüedad clásica que era el poder de la palabra consoladora y persuasiva motivadora que genera la adherencia terapéutica que es eficaz y que ya por sí es terapia además de la persona del ayudante que es después de los recursos del ayudado la persona del ayudante su palabra bien utilizada incluye el silencio la palabra no dicha es terapéutica cómo se aprende a utilizarla para que esta palabra sea efectiva y ayude consuele hay que rescatar la consolación de la sabiduría clásica consuele confronte personalice persuada provoque adherencia motive incite a la acción promueva la adaptación cómo utilizarla esto es se puede enseñar se debe supervisar se debe practicar también con actores esta es una de las competencias otra que no es menos importante es la competencia emocional bueno fue Goleman que lo puso sobre la mesa pero lo había hecho Zubiri antes había escrito inteligencia sentiente tres tochos para subrayar la relevancia del mundo de los sentimientos en la vida intrapersonal y en la vida interpersonal y lo sabemos por experiencia un compañero mío se gastó un libro entero que yo lo he leído dos veces que esto lo hago solo con algunos sobre el poder que tiene la envidia se titula envidioso yo y su poder corrosivo en los equipos sobre esto sabemos todos pero sobre esto raramente nos entrenamos en pensar escudriñar a ver qué pasa con la envidia cómo se maneja hasta dónde sana hasta dónde realmente es destructiva y por qué este explorar el mundo de los sentimientos pero no solo los del paciente que siente si no nos sabíamos si alguien nos lo hubiera percibido sino los nuestros que sentimos y sentimos cosas que también dificultan no solo limitan y no solo son contagio emocional de lo que le pasa al paciente a su familia sino también nosotros tenemos sentimientos y su manejo la ansiedad la angustia el miedo la envidia su manejo es objeto de ser entrenado supervisado escudriñado pensado también desde el punto de vista no solo de la psicología sino de otras disciplinas bueno qué bien que estemos hablando también de competencia ética no logramos hacerle caso a Diego Gracia que nos dijo no hablemos solo de dilemas éticos hablemos de problemas para mí este es el primer elemento de esta competencia la capacidad de borrar la pizarra esta palabra porque no hay dilemas dilemas son conflictos éticos donde se da conflicto cita valores que no se pueden realizar simultáneamente y lo miramos solo como dos posibles cursos de acción cuando miramos en términos de problemas ya se iluminan más cursos de acción que dos bueno esta capacidad de detectar no ser idiotas morales conflictividad ética discernir saber ponderar las diferentes razones que justifican un curso de acción u otro esto significa competencia ética menos mal si nos bajamos también de haber divinizado el paradigma principialista americano que nos aterrizó hace unas décadas y ahora estamos hablando también de las virtudes y de la compasión y no solo de los principios bueno que bien que estemos hablando de la importancia de la dimensión espiritual pero aquí queda mucho por trabajar en mi juicio ser capaces de diagnosticar necesidades espirituales hacer nombrar recursos espirituales saber que hay detrás de los indicadores de recursos de necesidades de satisfactores o de lo que angustia como la misma esperanza como se puede medir o poner apellidos para poder describirla en como la está viviendo el paciente y como la podemos reforzar que bien que estemos hablando de diagnóstico espiritual que mal que lo estemos haciendo todavía tan poquito y digo yo también que bien que estemos hablando de competencia cultural porque cada vez va a ser más normal que personas de una cultura y de otra diferente seamos los que nos encontramos en el mundo del cuidar y dejarse cuidar no estaremos todos de las mismas coordenadas termino diciendo que estas competencias blandas creo que se deben enseñar el conjunto de ellas a mi juicio es el que justifica hablar de competencia profesional y como sabéis que nuestro centro es así muy bonito solo quiero mostrar una diapositiva que es esta que es que tenemos una metodología que creo que es la que hay también que implementar en otros muchos lugares que es la de la cámara de Gesell no basta con hablar de la escucha y de la envidia y de los sentimientos hay que meter a una persona nos tenemos que meter en el rol de ayudante en esta cámara de gas que decimos bromeando en la cámara de Gesell con un compañero con un actor simular supervisar entrenar porque no basta con nombrarlas sino que hay que interiorizarlas y hacerlas operativas para después con el feedback del grupo aprender a hacer y no solo a nombrar estas competencias muchas gracias gracias